Mire, lamentablemente, en esta pandemia, a nadie, pues nadie estábamos preparados para esto. Cada uno, los medios de comunicación, seguramente las fábricas, los gobiernos, en fin, todos estamos aprendiendo de esta pandemia. Tenemos mucho que aprender todavía sobre esto. Ya ni se diga el área médica que, pues, desconoce muchas veces cómo está, cómo va a responder un organismo al virus. Hay infinidad ya de literatura al respecto. Y, lamentablemente, pues se presentan ides y venides en este asunto. Hoy, en el transcurso de la mañana, empezó a circular un video de un joven que se llama Gabriel Ronquillo Altamirano. Este joven, pues, es hermano de Jesús Ronquillo Altamirano. Jesús Ronquillo, además, es trabajador de la jurisdicción sanitaria de Tuxtepec. Está en el área de vectores, de esos que andan fumigando por el dengue y este tipo de cosas. Él, lamentablemente, sufrió un accidente en una motocicleta la semana pasada. Como tuvo, pues, golpes, tuvo que ser trasladado a la ciudad de Veracruz, al Issste de Veracruz, al de alta especialidad del Issste en Veracruz. Y lo atendieron, eso fue el viernes, lo llevaron el viernes pasado, lo atendieron ayer martes, le hicieron una tomografía. Y, lamentablemente, ahí le dijeron que tenía neumonía atípica y que tenía que ser canalizado al área de COVID. Su hermano, que es el que vamos a ver en el video, dijo, no, no se lo llevan porque mi hermano no tiene COVID y no tiene COVID. Conocimos esta historia desde la mañana y estuvimos conversando vía digital con la familia porque, pues, queríamos cerciorarnos de la historia. De pronto, a veces, muchas familias dicen, no tiene COVID y nos hemos topado con historias que, al final, los resultados son positivos. Han sido la mayoría de los casos. Por eso queríamos contarlas a tener todos los elementos. Su hermano dijo, no tiene COVID y no se lo llevan al área de COVID. Y, mire, subió este video en donde quedó prácticamente encerrado en un cuarto del Hospital de Alta Especialidad del Issste en Veracruz, aislado con su hermano y él diciendo, no se lo llevan porque no tiene COVID. Él tiene un problema en los pulmones, pero producto de su golpe, de su accidente. Mire usted, esto lo publicaron en el transcurso de la madrugada, mañana de hoy, de un joven tuxtepecano ahí en Veracruz. Buenos días. Estoy aquí en el Issste de Veracruz, en el de alta especialidad. Y, pues, el motivo de esto es porque me lo quieren quitar a la fuerza. Mi hermano vino por una fractura de cráneo. Y, este, en la mañana de hoy, de ayer, perdón, le fueron a hacer una tomografía y, supuestamente, salió con lesiones en el pulmón. Y me dijeron ahorita en la noche que se lo querían llevar a la fuerza, que porque tiene una lesión en el pulmón, que es posible de COVID-19. Yo les dije que, efectivamente, si él trae un golpe es por la caída que se llevó en la moto. No es porque él venga infectado por el COVID. Él vino porque necesitaba una operación rápido para que le hicieran tomografías. Y, en ese caso, desde que llegamos aquí, llegamos el jueves en la madrugada. Y ni siquiera ha venido ningún neurólogo para checarlo. Ni nada, ni nos han dado respuesta. Solo nos dicen que va de mañana y mañana. Y no llegan, no llegan. Y estamos aquí y ahorita ya, como me vieron ahora, ¿qué es? Como estoy solo yo con él aquí. Como estoy solo, quisieron quitarme la fuerza. Y le digo, pero es que no me lo pueden llevar. Le digo, pero ahorita yo quiero ver la manera de que me apoyen para que no me lo quiten. Y, pues, mi hermano está consciente. Sí se traba al hablar por lo mismo del golpe que llevó, pero... Pero, pues, es normal por el golpe. Pero él me dice que él no quiere irse. Y él está consciente. Y hace rato me dijo que no quería que se lo llevara. De hecho, en la tarde ya intentaron llevárselo. Pero ya, como vieron que no me dejé, se fueron. Pero ya ahorita en la madrugada, pues, volvieron a llegar otras dos. Y me dijeron que no era, que era, que era obligatorio llevarlo. Y yo, pero es que no me han mostrado nada. Pero esa fuerza que se lo quieren llevar, me dijeron que está un riesgo tenerlo acá, porque por la salud de ellos, supuestamente. Pero digo, mi hermano, estamos, donde estamos yo y mi hermano, mire, estamos encerrados totalmente, yo y él. No podemos salir. No podemos salir, pero pues estamos aquí. Aquí, aquí, aquí estamos. Y pues nosotros no podemos salir. No nos dejan salir. Le digo, nomás esperense mañana para que mañana que vengan mis familiares, hablen con ellos. Y les digan, no hagan las cosas así nada más porque sí. Y me dijeron, no, que es que no es porque tú quieras o no, tiene que ser a la fuerza. Y me dijeron, pero ¿cómo? No lo voy a permitir. Le digo, no lo voy a permitir. Me dijeron, ahorita en una hora vamos a venir por él y quiero que lo haces. Por eso lo pido, que de favor me ayuden. Me ayuden y compartan, porque no quiero que se haga una injusticia aquí, en el liste de Veracruz, en la alta especialidad. Por favor, apóyeme. El nombre de mi hermano es Jesús Ronquillo Altamirano. Allá lo tratamos con el doctor Sid Canseco, allá en Chustepec. Y él nos dijo que lo trasladaron acá porque necesitaba que lo estuviera checando un neurólogo. Y desde ese día no tenemos ninguna información, ni siquiera han venido a verlo. Y ahorita, qué casualidad que ya se lo quieren llevar. Pues si nomás quieren tentarlo para llevárselo, por eso les digo que por favor me ayuden. Compartan el video, por favor. Gente de San Bartolo, somos de San Bartolo, venimos a Chustepec, Oaxaca. Pues de verdad, les agradecería mucho que me ayuden en ese aspecto porque estoy solo. Aquí no sé ni qué hacer, de verdad. Por favor, apoyen. Sé que son mi gente y que me van a echar la mano y no me van a dejar solo en esto. Gracias. Bueno, pues hoy le estoy en condiciones de informar que este joven, este accidentado, fue dado de alta voluntariamente en el Hospital de Alta Especialidad del Issste. Y una vez que llegaron, ya están en Tuxtepec, ya lo trajeron a esta ciudad. Me está explicando su familia que los resultados de la prueba de COVID dieron negativos. Afortunadamente para él, dieron negativos, es decir, su familia tenía razón, no tenía COVID. ¿Qué pasó? Falta de capacitación, apanicamiento, demasiado estrés, demasiado, demasiada presión en los doctores que están viviendo todos los días pacientes con COVID y que están arriesgando también su vida al estar ahí, al exponerse, al hacer una tomografía, ver lesiones pulmonares y decir esto se parece mucho a lo que está generando el COVID y lo iban a tratar como tal. No se trata de buscar culpables, pero sí de dejar manifiesto este tipo de cosas. Está pasando esto en una pandemia en la que no estamos todos capacitados y en la que el personal médico está aprendiendo. Un reconocimiento al personal médico de todos los hospitales, porque están aprendiendo y están dando la batalla. Y qué bueno también, esto es importante señalarlo, que la familia esté atenta y sea responsable. Creo que hoy esta familia demostró responsabilidad para con su familiar y para con la sociedad. Porque también ha habido casos de familias que saben que es COVID, que saben que sí tienen los síntomas, que saben que sí es así y los siguen negando. Incluso han querido hacer velorios o los han hecho, en donde ha habido lamentablemente fallecimientos. En este caso esta familia sabía cómo estaba su paciente, logró tomar sus decisiones correctas y lamentablemente hubo un error en el hospital de diagnóstico clínico, de clínica. Insisto, seguramente provocado, quiero pensar, por el estrés que está generando todo esto. Todos estamos estresados por esta pandemia y bueno, hoy está en casa, pero necesita de atención neurológica porque llevó golpes, producto del accidente. Está en ese proceso la familia, ahora de encontrar la atención al paciente para poder salir de su cuadro. Afortunadamente fue negativo de COVID y afortunadamente la familia fue lo suficientemente responsable para enfrentar también y defender sus derechos. Insisto, no es un asunto de buscar culpables, pero sí de dejar constancia de cómo esta pandemia nos está afectando en todos los sentidos y cómo el área médica está sufriendo, está en crisis por tanto caso COVID y por tantas variantes que ha tenido el COVID en la sintomatología de los pacientes. Bueno, queda para el registro. Qué bueno que está en casa y qué bueno que ha sido negativo de COVID. Aún todavía le falta tramo por recorrer para recuperarse de su accidente y que no tenga mayores consecuencias.